La gobernación se niega a autorizar. Esa negativa de la gobernación provoca la movilización de todas estas comunidades que dicen centros afectados y que esperan con gran expectativa la construcción de esa ruta caminera que va a traer desarrollo a toda esa zona y que además va a permitir ahorrar importante distancia entre quienes utilizarían esta carretera para salir hacia el norte en una forma alternativa con la que actualmente se tiene. ¿Qué pasa? Los comunarios y afectados que esperan con expectativa y esperanza esta carretera que le va a dar plusvalía a sus parcelas, que le va a dar facilidades para la circulación y el transporte se estrellan directamente con la posición de la gobernación y la gobernación dice que no puede autorizar la construcción de una carretera así como está trazada y así como exigen los comunarios porque va a afectar directamente importantísimos acuíferos que están en esa zona y que son los que proveen de agua, agua dulce, agua potable a el 60% de la población de la ciudad de Santa Cruz más o menos 6 de cada 10 personas en Santa Cruz toman agua que viene de esos acuíferos autorizar la construcción de una carretera pasando por esa zona implicaría daños ambientales irreparables y a la brevedad podría quedar sin esos acuíferos la ciudad de Santa Cruz entonces imagínense lo que significaría esa es la explicación que da la gobernación vamos a escuchar nosotros podemos manifestar muchas cosas y yo siento mucho que ese sea el sentir o el parecer de nuestro amigo el doctor Neptali Mendoza sin embargo nosotros lo que estamos mostrando no es un argumento legal son argumentos medioambientales son posibilidades de ruta positiva y propositiva para las comunidades que se vea mayor gente beneficiada con la ruta pero además y lo más importante de todo esto proteger el 60% de la recarga del hídrico subterráneo del que hoy día 2 millones y medio de ciudadanos se sirven si no somos responsables con este hídrico subterráneo con el que hemos sido bendecidos en esta tierra pues sencillamente tendremos que ajustarnos los bolsillos porque potabilizar esa cantidad de agua este año señores costaría prácticamente 100 millones de dólares y 100 millones de dólares en el humilde entender de cualquier técnico prácticamente son 100 kilómetros de carretera todos los años seamos responsables hay formas de hacer la carretera por lugares que atenten menos a la sostenibilidad del recurso hídrico a nuestra UCPN que es una unidad de conservación del patrimonio natural ¿Qué dice la otra cara de la moneda? ¿Qué dice el alcalde de Porongo? Estalí Mendoza que ve postergado el desarrollo de su municipio con esta negativa de la gobernación a autorizar la construcción de esa carretera tal cual está trazado vamos a escucharle esta ley ha sido escondida esta ley no ha sido consensuada nunca se lo ha conocido y esta ley data del 10 de marzo del año 2021 a partir de esas 105.000 hectáreas el 70% del territorio municipal está siendo inviabilizado por esta ley 208 ¿Cómo vamos a proyectar el progreso y desarrollo de nuestro municipio si está inviabilizado el territorio con esta ley 208? que afecta directamente a intereses públicos y intereses privados pero que además lo más complicado es que esta ley está violando la autonomía municipal con esta ley y con estas limitaciones que nos ponen prácticamente lo que están condenando al municipio de Porongo y sobre todo a sus comunidades es a la pobreza queremos sentarnos con la gobernación para debatir esta ley queremos decirles por adelantado que somos los primeros en asumir la defensa del medio ambiente fundamentalmente el agua entre tanto los comunarios mantienen su vigile y su presión sobre la gobernación y allí también estas instalaciones continúan con resguardo policial lo que emana de la constitución política del estado conservación del orden público estamos evitando de que haya contacto físico para que no haya consecuencias de una posible violencia estamos presentes para recautelar la seguridad de todos ¿Cuántos policías encuentran en el lugar? tenemos más de 100 policías que estamos apostados en la zona de conflicto solamente hay agresiones verbales estamos evitando que tengan contacto físicamente y de esa manera estamos manejando el conflicto y de esa manera estamos manejando el conflicto pero que se mantiene intacto un tema que parece inamovible parece un muro parece impenetrable parece que detrás de ese muro deben haber unos recovecos bien oscuros temibles pero es así estamos hablando de la justicia de nuestro país y bueno por lo poco que estamos por lo poco que hemos podido ver sobre este tema pareciera que la situación realmente es complicada y uno a medida que escarba un poco escarba un poco más se da en cuenta por qué o va entendiendo por qué la justicia en el país no cambia pero lo que es peor no va a cambiar más allá de los pregones que parecen pregones deportivos como decir vamos al estadio como decir no, lo que usted quiera pero pregones pregones que no dicen nada más que eso quiero darle la bienvenida saludar aquí al a Pablo al doctor Andrés Richter es un profesional un eminente profesional del derecho un joven profesional del derecho en Santa Cruz y Paolo Mojica que es en este caso uno de los afectados y quiero dejarles que ellos nos cuenten cuál es la razón de la de su presencia porque nos han solicitado que los escuchemos nos han solicitado este espacio y por lo tanto aquí estamos por favor doctor Richter de qué se trata buenas noches doctor Arias buenas noches a todo el territorio nacional la verdad para nosotros es un honor estar en tan prestigioso noticiero y es importante determinar de que nuestra justicia está cada día peor y uno como abogado se topa con elementos que llaman tremendamente la atención y uno de esos es de que esta persona que estamos viendo en imágenes Roger Salvatierra esté administrando justicia esta persona es uno de los jueces más nefastos en la administración de justicia a nivel nacional esta persona estuvo recorriendo prácticamente todo el territorio cruceño estuvo de juez en el torno estuvo de juez en estuvo de juez en Montero estuvo de juez en Roboré y ahora aparece de juez en el juzgado tercero de instrucción cautelar esta persona estimado doctor Arias para que todo el pueblo entienda tiene no sé si vale el término de mérito sino un prontuario en el entendido siguiente esta persona está acusada por violencia física y psicológica es decir que la ley 348 nosotros tanto hablábamos de una ley de protección a las víctimas mujeres hablábamos de una ley que sancione toda forma de violencia psicológica sin embargo tenemos a una agresora administrando justicia cuando la ley 348 lo prohíbe y esto no es un hecho aislado está acusado ni siquiera quiere ni siquiera es decir denunciado o imputado es que el ministerio público consideró que existen suficientes pruebas para acusar al señor Roger Salvatierra una pregunta doctor Ritter el el juez administrador de justicia Roger Salvatierra tiene este es el primer caso es una denuncia aislada de repente son malos y están queriendo que a alguien no le gusta su cara del juez obtiene antecedentes de que estamos hablando estamos hablando de un tipo que desgraciadamente por toda la información que nos ha llegado y por toda la documentación que hemos recabado que tiene 28 sentencias constitucionales en su contra no estamos hablando de un tema aislado no estamos hablando de un proceso esta persona hizo su modo de vida la suspensión de audiencias esta persona suspende audiencias cautelares una dos tres cuatro veces y suspende audiencias de cesación seguramente para que alguna de las partes lo busque obviamente para que alguna de las partes lo busque y le diga doctor por favor no suspenda mis audiencias 28 veces el tribunal constitucional ha concedido tutela en acciones de libertad y le ha llamado la atención por incumplimiento de plazo por no llevar a cabo las audiencias de cesación a la atención preventiva por demora injustificada en la tramitación de proceso donde hay detenidos preventivos es decir esta persona a vista y paciencia de todas las autoridades a nivel nacional está administrando justicia cuando debería estar inmediatamente destituido mínimamente permítame este polio aquí es son las denuncias contra él esas son sentencias constitucionales que por mandato del artículo 203 de la constitución son vinculadas al cumplimiento obligatorio donde ya el tribunal constitucional determinó con distintas víctimas distintas personas que lo accionaban de que él suspendía las audiencias de que él no cumplía los plazos procesales le llaman la atención ordenan remisión de antecedentes le descuentan su sueldo pero parece que él no vive del sueldo o sea todas estas son llamadas de atención todas esas son llamadas de atención o sea son irregularidades irregularidades que cometió en el torno esto diríamos este es el llanto de los litigantes eso es lo que queda registrado de la gente que pudo acceder a la justicia constitucional no todo el mundo se queja otros se cansan y se van lo dejan estamos hablando de 20 28 sentencias constitucionales en su contra o sea para ser juez no se necesita una hoja de méritos con estos antecedentes se necesita un prontuario este juez cometió irregularidades en el torno cometió irregulares en cabeza cometió irregularidades en montero y arturo murillo lo premia y lo trae a administrar justicia a santa cruz en el gobierno de yanine era defendía arturo murillo a morir después del gobierno de yanine ahora va bajo la ala del magistrado que está cuestionado marvin molina es el operador de marvin molina en santa cruz y obviamente las denuncias en su contra no avanzan hay informes del 23 de enero del año 2020 donde ya el consejo de la judicatura determina de que en sus procesos penales este juez utilizaba documentación falsa o sea no lo decimos nosotros es un informe que pide que se lo procese por uso de instrumentos falsificados en cumplimiento de deberes en protección a mujeres en situación de violencia permítame por favor y sigue administrando justicia sigue administrando justicia y en el sistema es como que queda limpio el hombre nadie lo toca nadie lo investiga goza una protección al más alto nivel por el consejero marvin molina y es más nosotros nos llamaba la atención tantas irregularidades tantas asistencias constitucionales en su contra que este juez no cumple los plazos procesales no cumple ley 348 no cumple procedimiento penal y presentamos doctor el primero de agosto del año 2022 una denuncia viajamos a su y la presentamos directamente ante marvin molina perdone antes que pase esta partecita ahora que me que lo veo este señor juez este no fue el que le pegó a que le pegó a su mujer o a su ex mujer él él es él es tenemos la nota tenemos de nuestro archivo eso la podemos escuchar a la señora por favor a ver le voy a dar un poquito de tiempo pero o sea un hombre que falsifica documentos y que está aquí en la denuncia ante el consejo de la magistratura pero que además hay una denuncia contra él del consejo que falsifica documentos como está incurriendo en figuras de tipo penal ¿no? uso de instrumentos falsificados falsedad material falsedad ideológica y sigue administrando justicia sigue administrando justicia y a esa lista debemos aumentarle prevaricatos resoluciones contrarias incumplimiento de deberes retardación de justicia mínimamente sin entrar en otros tipos penales es tremendo este tipo que está administrando justicia es lamentable y nadie hace nada doctor a ver vamos a verla de nuestro archivo ahora que recuerdo este pasaje estoy siendo víctima de Roger Salvatierra Rocha y él como es juez hasta ahora la lleva en la audiencia cautelar me siento él es juez de Montero él tiene acusación tiene imputaciones él no debería ser juez ¿cuántas veces se sorprende la audiencia? ya está la tercera ya está la tercera esta es de mayo pidiendo justicia el mes de mayo él agredió el 5 de mayo me agredió me golpeó delante de mi hijo ¿cómo es posible que una persona que agreda a su hija y a su mujer siga siendo juez hay una denuncia hay una denuncia no quieren dar curso ya tiene conocimiento el consejo igual estamos esperando que se haga justicia ¿qué tiempo que es juez él en Montero? el juez está desde el año pasado ha sido juez en Roboré por borracho lo mandaron a Roboré yo les voy a hacer llegar los videos ya ¿es constantemente agresivo? él es borracho es mujeriego borracho golpea a las mujeres pisa a la gente humilde no es una persona buena no debería ser juez ¿cuál de qué jurado en Montero? cautelar ahora usted como víctima ¿qué es lo que está yo pido justicia pido que este hombre quede con antecedentes que no es posible que a mí como madre su hijo me ha golpeado en delante de su hijo siga impune bueno pero digamos que este es un tema de sábanas digamos que tuvo unas diferencias con su mujer pero y estos y estos de estas 28 denuncias contra él con resultados además que favorecen a los denunciantes y cada vez que hace una dicen por acá por el oriente ¿no? que hace una hocha que hace alguna cosa de esas y lo mandan entonces ha estado en el torno hasta en Montero en el torno en Roboré o sea lo pasean y más o menos esa es la esa es el orden ese es el orden disciplinario o sea lo premian con otra peguita en otro lado la pregunta es de qué beneficio o de qué privilegio goza este juez que sigue administrando justicia y me pregunto ¿cómo puede administrar justicia una persona que tiene tantas denuncias en su contra y que no reúne los requisitos de idoneidad no es el hombre no es el hombre adecuado para administrar justicia el término de justicia es una expresión que engloba demasiadas cosas muy grandes para una persona que está terriblemente cuestionada cuando veo aquí estas 28 denuncias de litigantes que están a grito llorando porque el administrador de justicia no hace lo que tiene que hacer pero que no solo a la denuncia sino que hay una respuesta positiva en la cual le llaman la atención al juez entonces tendrá que llenar su llegar a 100 denuncias digamos para que alguien pueda hacer algo tienes el llamado a suspender a este juez a destituirlo al consejo de la magistratura y entonces nos encontramos que en el consejo de la magistratura estaba Daumar de Molina pero ya no está como presidente del consejo de la magistratura pero sigue como vocal o sigue como magistrado del consejo Evidentemente doctor lo que usted dice el consejo de la judicatura es el ente fiscalizador del mal actuar de los administradores de justicia pero obviamente el consejo de la judicatura y es denunciado esto tanto por diputados oficialistas como por diputados opositores o sea si hay un común denominador en lo único que se ponen de acuerdo los diputados tanto en el oficialismo como en la oposición es que nuestra justicia es una vergüenza y no podemos generalizar porque existen jueces buenos existen jueces probos pero desgraciadamente estos jueces cada vez son reducidos a más cada vez son menos marginados relegados con el temor ya que los malos administradores de justicia son los que sacan pecho y son los que son protegidos en este caso Roger Salvatierra es protegido en Marvin Molina y por qué decimos nosotros que es protegido en Marvin Molina si bien Marvin Molina renunció como presidente pero sigue de consejero y yo lo emplazo públicamente en Ligavisión si es mentira lo que estoy diciendo mañana mismo debería estar suspendido y destituido de su cargo Roger Salvatierra pero no lo van a hacer a pesar de estas 28 denuncias no lo van a hacer a pesar de acusaciones por prevaricato en espera de juicio oral no lo van a hacer a pesar de acusaciones de la ley 348 porque obviamente este juez parece que le conviene a Marvin Molina que siga administrando justicia yo recuerdo que la ley anteriormente la ley del consejo de la de la magistratura establecía que el consejo de la magistratura ejercía la labor tenía la función administrativa y disciplinaria cuando tenía la función administrativa y disciplinaria el consejo de la magistratura tenía la potestad la facultad de ir y levantarse un juez que está cometiendo prevaricato un juez que podía destituir sancionar suspender pero alguien tuvo la ingeniosa idea de modificar esta ley y le quitó el consejo de la magistratura la facultad de disciplinaria entonces solamente le dejó con facultad administrativa y entonces ahí parece haberse de ahí para adelante parece haberse convertido en una jauja esto de la administración de justicia porque ganamos todos jueces y también en el consejo de la magistratura decía alguien por allí que lo curioso del consejo de la magistratura es que entre ellos parecen cubrirse porque por ejemplo yo hoy no me lo toques a fulanito pues vos me lo tocas a él yo te lo voy a tocar al que vos tenés allá en tal parte que nefasto debe ser este sistema es lamentable la verdad es que basta ir al juzgado tercero de instrucción cautelar en la zona de Lucebol para darse cuenta como el pobre no puede acceder a la justicia no se decretan sus memoriales no se le señalan audiencia sin embargo las personas que tienen mayor poder adquisitivo sus audiencias avanzan sus memoriales son decretados de manera rápida existe un libro diario que es un saludo a la bandera el libro diario es ese libro donde se registran los memoriales de ingreso yo puedo ingresar un memorial hoy y si no voy y hablo con el juez para que lo decrete mañana va a venir otra persona y va a ingresar un memorial y si él va y lo busca ese memorial sale antes es decir no existe el mínimo control en el actual irregular de este mal administrador de justicia es lamentable nosotros presentamos una denuncia el primero de agosto del 2022 aquí hay un caso específico ¿no? aquí hay un caso específico claro que sí cuéntenos muy buena noche doctor Aria y a toda la ciudadanía que nos escucha usted es otro de los que está peregrinando por nosotros venimos de ya un año con él denunciándolo queriendo que lo suspenda a este juez por el tema de que a mi hermano cuando estaba en Montero el juez lo manda con detención preventiva durante 67 días en la cárcel sin ninguna prueba sin nada y por último suspendía a las audiencias cuando él le daba la gana ¿y en qué está ese caso? lo citamos nosotros en anticorrupción y han desestimado contra él lo citamos en calidad de testigo y queríamos ampliarlo en calidad de denunciado y la desestima en la denuncia porque tiene muchas amistades ¿no? tiene muchas amistades en la fiscalía de distrito con los jueces con los fiscales de anticorrupción con jueces magistrados especialmente con Marvin Molina así que el señor es intocable ¿no? y ya venimos ya un año queriendo buscar justicia para no solamente para mí para toda mi familia que está alrededor que ha sufrido porque no solamente sufre la persona una persona sufre la familia de la muerte de mi madre hemos sufrido todos como familia no solamente una persona doctor ¿cuál es en este momento la situación de usted como abogado? nosotros hemos presentado en el caso concreto de los hermanos Mojica la denuncia disciplinaria estamos esperando que la misma sea admitida y es por faltas graves y gravísimas y se procede a la suspensión inmediata de la autoridad de igual manera estamos presentando otras denuncias disciplinarias en contra de este juez y también estamos presentando denuncias penales porque yo creo de que uno tiene que retribuir a la sociedad en anteriores entrevistas en otros canales de televisión dijimos de que toda la persona que quiera denunciarlo ya sea disciplinario penalmente a este juez nosotros lo íbamos a asistir de manera gratuita porque créame de que le vamos a hacer un bien a Santa Cruz y un bien a Bolivia que estas personas no estén nunca más sentadas administrando justicia estas personas son nefastas para el departamento son nefastas para la administración de justicia estas personas fueron serviles en el gobierno Evo Morales estas personas fueron serviles en el gobierno de Yanine eran serviles Arturo Murillo y ahora son serviles a Marvin Molina y de aquí tres años o cuatro años van a ser serviles al que esté de turno estas personas no gozan ni de independencia ni de imparcialidad ni de unidad y menos aplican principios constitucionales como es una justicia pronta oportuna independiente imparcial ni siquiera la jurisprudencia del tribunal constitucional que determina el principio de celeridad en una justicia pronta oportuna los principios que dice nuestra constitución en no seas flojo no seas ladrón no seas mentiroso ninguno de los tres reúne a este juez pedimos y esperamos que el señor Marvin Molina o siendo uso del cargo que ostenta como consejero de la judicatura de una vez por todas haga lo correcto mire la sana administración de justicia antes de mirar sus intereses y mañana mismo envíen la carta de agradecimiento a este juez porque es lamentable de lo contrario nosotros vamos a llegar a la comisión de justicia vamos a tener que procesarlo a Marvin Molina por incumplimiento de deberes y es necesario llegar a la comisión interamericana de derechos humanos porque nos hemos encontrado que en Bolivia nadie quiere sancionar a estos malos administradores de justicia creo que el próximo paso si el hombre está si tiene tentáculos bien profundos como diría un árbol con raíces bien profundas pues habría que llegar a la comisión correspondiente en la asamblea legislativa para ver de qué privilegios goza o por qué o por cuánto se mantiene en esa pega pese a la facilidad que tiene para deslizarse de un extremo a otro y acomodarse más allá de las administraciones seguramente doctor Ritter seguramente esperamos que allí al nivel de consejo de la magistratura a nivel de la asamblea legislativa entre senadores y diputados se puedan hacer eco de este grito desesperado de los litigantes que esperan por una justicia pronta oportuna pero además esperan que en la administración de justicia haya la gente adecuada la gente idónea la gente que tenga las condiciones mínimas para ejercer esta pega si no cualquiera también pueden llevar sacar uno de sacar con el respeto de los reos de palma sola y llevar a sentarlos ahí a administrar justicia porque cuál es la diferencia si se violan también la ley como les da la gana y se incurren en figuras de tipo penal como quieren y a ellos no les llega o sea aquí la ley tiene que ser para todos o para todos o para nadie así funciona de lo contrario por eso vemos las reacciones ciudadanas y las formas violentas de expresarse cuando el sistema no funciona ¿algo para despedirse doctor? no, muchísimas gracias doctor Arias la verdad que es reconocido su ánimo de contribuir con la ciudadanía contribuir para que mejore la justicia esperemos que el ministro de justicia que sabemos que mira siempre llegavisión tome nota de todos estos antecedentes o el prontuario que tiene este juez esperemos que las autoridades del consejo de la judicatura de una vez por todas tomen cartas en el asunto y que el día de mañana llegue el memorándum de agradecimiento es lo mínimo que debería hacer o sea no deberían agradecerle pero es el término correcto el memorándum porque mínimamente esta autoridad hizo quedar en vergüenza y ha sido de los administradores más nefastos de justicia en todo el territorio nacional acusado por prevaricato acusado por la ley 348 28 sentencias constitucionales en su contra informes del consejo de la judicatura que ha falsificado documentación en sus procesos penales declarado dos veces rebelde con mandamientos a prensión manejando en estado de ebriedad y aún así administra justicia y nadie hace nada o sea si no puede controlar el consejo a este pésimo juez imagínese que va a esperar el ciudadano a pie con otras vulneraciones y otras irregularidades que no se anima a denunciar bueno con todos estos elementos uno se pregunta bueno ya sabe dice por qué la administración de justicia está tan mal pero además estropea la imagen de otros administradores de justicia que si son delicados que si cuidan la normativa que hacen esfuerzos por hacer bien las cosas y que caen de pronto todos en la en esta figura de un poder judicial desvergonzado corrupto genuflexo cuanto cuanto pones cuanto vales digamos ¿no? y sin sonrojarse señor Mujica muchas gracias doctor Aria por darnos la cobertura y esperemos que no solamente actúe el ministro de justicia actúe el ministro de gobierno que investigue este juez y de una vez que lo saquen a este juez porque fue uno de los que le recababa Arturo Murillo y perseguía por por tema político comenzó a perseguir a todos nosotros sin nada a cambio muchas gracias buenas noches tengo en el aeropuerto entiendo que tengo en el aeropuerto a Carlos Arias no sé si está todavía en línea porque parece que el señor Rómulo Calvo no entendí si es que tenía que llegar en un vuelo y no ha llegado o lo están esperando por alguna razón me ilustran por favor tenemos posibilidad de ir al al aeropuerto o hay que esperar un poco si tengo información tenemos un periodista en el aeropuerto internacional de Piru a propósito de si a ver vamos al informe dirigente cívico demorado en el aeropuerto de Viru Viru Rómulo Calvo no regresó a tiempo a su arresto domiciliario y podría ser aprendido por incumplimiento a su medida cautelar que le fija un horario para estar en casa entonces parece que el vuelo se retrasó y podría dar eso lugar a una posible aprehensión por estar incumpliendo esa medida cautelar quiero insisto ver si es posible el contacto con nuestro compañero de trabajo a los áreas que se encuentran en el aeropuerto internacional de Viru Viru si perdió la comunicación bueno vamos a volver seguramente en cualquier momento con ese contacto desde el aeropuerto de Viru Viru muy bien vamos a ir finalizando a propósito de esa investigación sobre un soborno millonario de la ministra boliviana de carreteras porque la fiscalía en eso de la investigación ha encontrado dos vetas digamos nuevos elementos de juicio incluido en la investigación a dos chinos ciudadanos chinos que parecen haber incurrido en la misma práctica extender facturas por servicios no prestados el ministerio público sospecha que detrás de esas operaciones pueden estar los otros 14 millones de la millonaria coima de 18.6 que se investigaba en la ABC ya tenemos dos personas que ya están detenidas preventivamente se va a ampliar la investigación en contra de dos representantes de dos empresas también por razones estratégicas no vamos a dar los nombres se van a también convocar a testigos para continuar con los actos investigativos dentro de este caso que se investiga en la paz ¿qué empresas se han de todo? por razones estratégicas no vamos a dar los nombres de las empresas sin embargo del mismo rubro de maquinarias por el contrato de maquinarias tenemos conocimiento también que se han emitido facturas sin que existan las maquinarias correspondientes son apartes y es de la misma empresa china que se ha adjudicado el contrato en la ciudad de su favor no son montos menores sin embargo de ellos se debe investigar igual en la próxima semana vamos a tener las citaciones a efectos de que presten su ¿son extranjeros o son bolivianos? de nacionales y extranjeros ¿chinos? chinos estamos todavía en etapa investigativa más adelante seguramente se va a convocar a funcionarios si es que corresponde para establecer el tema del soborno ¿será necesario convocar al presidente de la OECD de la OECD no, doctor? no, dentro de esta causa se está investigando el delito de legitimación de ganancias ilícitas porque aquí ha tenido que ver una empresa china sin embargo de ello no se descarta ninguna ampliación de investigación bueno para finalizar tenemos un periodista en el aeropuerto internacional de Virubiru ¿cuál es el tema? el señor Rómulo Calvo viajó hoy a La Paz y el vuelo de retorno parece que ha sufrido un retraso lo que determina que el presidente del comité cívico de Santa Rómulo Calvo incumpla una medida cautelar que es la medida que establece un horario para estar cumpliendo su arresto domiciliario esa violación a esa medida cautelar podría determinar su arresto o la suspensión de la medida cautelar no sabemos cuál es el criterio con el que se manejaría una situación que es muy posible no sabemos si es muy posible que escape a su voluntad pero tengo en el aeropuerto internacional de Virubiru a Carlos Avias Carlos cuéntenos cuál es la idea cuál es la figura quién hay en el aeropuerto de Virubiru qué fue lo que pasó qué sabe usted cómo está doctor buenas noches efectivamente lo que usted decía estamos esperando un movimiento policial y obviamente también de los medios de comunicación porque el presidente cívico Romulo Calvo no llega desde Cochabamba está acá su abogado hay gente que ha venido a esperarlo porque él participó en un cabildo la jornada de este día lunes en Cochabamba y hasta el momento no llega esto significaría que él está incumpliendo una medida cautelar que es el arresto domiciliario dentro del caso de la caja petrolera por el cual está procesado por supuestamente haber cobrado siendo profesional y que al no llegar podría ser aprendido por los efectivos policiales que le cuento que están aquí en el aeropuerto policial en el aeropuerto Virubiru y estarán esperando de que él llegue el avión que estaba previsto o por lo menos ya ha llegado más bien a las 9 de la noche con 5 minutos estamos esperando ahí está el abogado aquí Martín Camacho que lo vemos por afuera pero no ha ingresado todavía hay gente que lo viene a esperar y estamos en esta espera de saber que que sucede ante también lo que usted adelantaba no sabemos si ha tenido un retraso el avión que ha podido afectar los cálculos en horarios que tenía el presidente para poder cumplir con este compromiso de cabildo en Cochabamba pero lo cierto es que no llega hasta el momento hay movimiento está su abogado en el lugar Carlos no tenemos mayor información perdón le quiero hacer dos preguntas uno el avión que debía transportar a Rómulo Calo desde Cochabamba a Viruvido en Santa Cruz ya llegó tenemos aquí entendido en plataforma que ha llegado a las 9 de la noche con 5 minutos pero ya bajaron todos los todos los pasajeros ya bajaron todos los pasajeros pero no aparece el señor Calvo el presidente cívico Rómulo Calvo y está aquí su abogado está movilizado contactándose vamos a vamos a intentar cortito doctor ¿qué sabe el presidente cívico estamos en vivo a nivel nacional doctor estamos esperando que llegue su vuelo que se ha demorado ha sido cambiando dos oportunidades entonces estamos esperando que llegue su vuelo ¿se conoce pero doctor hay movimiento policial aquí no movimiento posiblemente media constelar lo que hemos conocido que hubiese algunos efectivos policiales de todas formas no creo que sea el motivo de la llegada de Rómulo porque el incumplimiento no puede producir no puede generar una aprehensión inmediatamente lo que correspondería en el caso de enfermar al ministerio público y formar al juez ayer llegó él se encuentra en ese vuelo que ha aterrizado 21 con 5 minutos la verdad que no se dice que estaba retrasado su vuelo entonces hemos venido a recibirlo y a ver que era lo que estaba sucediendo una aprehensión sería ilegal es imposible en realidad y al ser imposible es ilegal gracias el doctor Martín Camacho el doctor Arias estamos con él decíamos que hay un movimiento inclusive está el abogado aquí ante estos rumores una aprehensión en el aeropuerto internacional de Virubiro usted tiene otra pregunta hay otro vuelo usted que está ahí en Virubiro hay otro vuelo procedente de Cochabamba para esta noche hay otro vuelo pero está para dentro de una hora recién que llegaría de Cochabamba el mismo abogado usted lo escuchó no tiene asignas ciertas y en este vuelo él la puede llegar el parecer no tiene todo el contacto con su cliente que es el presidente cívico estamos aquí en la plataforma y el vuelo que ya atarrizó 9 de la noche con 5 minutos ya llegó ya va a dar los pasajeros y el próximo el próximo vuelo desde Cochabamba sería a las 10 de la noche con 10 minutos entonces esos son horarios que se manejan pero lo cierto es que el presidente cívico está causando un movimiento aquí en el aeropuerto internacional por el abogado por los medios de comunicación y personas que han venido a recibirlo ¿hay movimiento policial? ¿hay movimiento policial? hemos visto hemos visto a llegar y en algunos momentos efectivos policiales de a 3, de a 4 que están rondando el interior del aeropuerto Virubiru y ese es el rumor que se escucha ¿no? por eso mismo el hecho de la presencia del abogado aquí de Rúmulo Calvo está generando todo este este movimiento estos rumores de un posible intento de orden de aprehensión pese a que el abogado dice que sería totalmente ilegal ¿no? una posible aprehensión que se pueda generar aquí en el aeropuerto bueno gracias gracias Carlos nos quedamos con esa información y usted estará ahí pendiente en el aeropuerto para ver qué sucede estaremos atentos a su contacto de inmediato en cualquier momento gracias Carlos gracias cerramos ahora con nuestro